Europa teme un racionamiento energético. La invasión de Ucrania ha provocado que la Unión Europea se vea obligada a reducir su consumo de gas mientras busca alternativas de suministros. Las importaciones de petróleo y gas ruso se anuncian inminentes. Esto podría provocar un gran impacto económico en todo el continente europeo. Por este motivo desde Bruselas han recomendado acumular reservas de gas mientras buscan nuevas alternativas que puedan suministrarles la energía.